Pues si, hoy es el día, es un día para amarte, día para también acariciarte y ese día sin duda alguna es hoy, intentaré hacerte sonreír, me gusta verte con alegría, ver tu mirada encontrando la mía, es el día, lo repito, ese día es hoy, hoy haré, diré lo que me pidas, hoy daré gracias a Dios por tenerte, hoy entenderás mi felicidad creciente, hoy te lo repito, será bonito, es hoy. Hoy me vas a permitir que hoy te amé, a mi manera como sabes que lo hago, rompiendo moldes y a tu lado, hoy será muy hermoso, es hoy. Hoy, creo fielmente en que esta locura, es pura ciencia, es no es nada de ficción, comienza en la cabeza, acaba en el corazón, ayer pertenece al pasado, me importa hoy, ayer pertenece al pasado, me importa hoy. Pues sí, hoy es el día, es un día para amarte, día para también acariciarte, y ese día sin duda alguna es hoy, intentaré hacerte sonreír, me gusta verte con alegría, ver tu mirada encontrándola mía, ese día, lo repito, ese día es hoy. Hoy haré, diré lo que me pidas, hoy daré gracias a Dios por tenerte, hoy entenderás mi felicidad creciente, hoy te lo repito, será bonito, es hoy. Me vas a permitir que hoy te amé, a mi manera como sabes que lo hago, rompiendo moldes y a tu lado, hoy será muy hermoso, es hoy. Creo fielmente en que esta locura, es pura ciencia, es no es nada de ficción, comienza en la cabeza, acaba en el corazón, ayer pertenece al pasado, me importa hoy, ayer pertenece al pasado, me importa hoy.